Disfrutar, disfrutar, separar el fruto, distinguir aquello que obtenemos, cosechar nuestros propios logros, gozar de aquello que nos gusta. El disfrute, los placeres del buen vivir, en un paréntesis de lo cotidiano. Como ven nosotros estamos siempre cercanos a la gente de cocina, así como usted está en su casa, empezando a cocinar. ¿Por qué? Porque se acerca señores el fin del mundo, el juicio final y este es el gran momento del disfrute porque están llegando a nuestros estudios las voces, los cerebros, los paladares de los señores Braga, de los hermanos Braga para este fin del mundo que hoy señores como siempre enfrentamos el gran mundo de la cerveza con el gran mundo del vino aquí en el disfrute y siempre los ponemos ahí a la par, uno en un rincón del ring y el otro en el otro. Hoy con el tema del servicio señores, juicio final, los hermanos Braga comienzan el primer round de esta manera. ¿Qué tal señor Marcelo Braga? ¿Cómo le va? Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Vi el videíto, lo vi vestido al estilo Che Guevara, por decirlo de alguna manera, enfrentado digamos al estilo de contracté de su hermano Mariano y vamos a ver cómo sigue este round del juicio final. Contame cuál es el tema del día de hoy. Bueno, lo que hablamos en el video del jueves fue de servicio, ¿no es cierto? Haciendo hincapié de cuán importante es el servicio, no solamente el producto, no solamente es importante tener un buen producto en la copa, sino que esté bien servido y digamos con todos los tips acordes para hacer que el disfrute sea... Una experiencia un poquito más enriquecedora, digamos. Desde temperaturas de servicio del vino y la cerveza, hasta qué tipo de copas se utilizan, hasta por ejemplo qué oferta nos encontramos en grandes restaurantes o cadenas, digamos, donde se incorponen estos productos. Y bueno, o sea, básicamente el vino ha recorrido un camino bastante más... ha logrado mejores, digamos, mejores resultados que la cerveza, ¿no es cierto? Hay mucha más gente que sabe sobre lo que requiere un buen servicio del vino comparado con la cerveza. Claro, lo que pasa es que si no sabés el servicio del vino, es un verdadero garrón, digamos. Si no te sirven un buen vino, estamos hablando de buenos vinos, como tiene que ser la temperatura que tiene que ser, estamos hablando de muy mal servicio. En cambio la cerveza se me ocurre que mientras te la sirven un poco fría. No. ¿No es así? Yo no comparto eso. Exactamente. Voy a defender... Escuchá, dijo exactamente Marcelo, ahí está. Me da la razón a mí. A ver, Persia, ¿qué dice usted? No, para mí la temperatura de la cerveza es tan importante como una buena temperatura en un vino y la copa, hoy en día todavía no tenemos la cultura acá en Argentina de diferenciar copas claramente de cerveza y para qué tipo de cerveza. Pero seguramente los bragas nos van a contar y explicar bien ese pequeño detalle que la gente está mal acostumbrada porque pedimos un buen vino y querés un copón automáticamente en un restaurante. Pero en la cerveza pasa lo mismo, hay cervezas que son premium y que se merecen una copa especial, una temperatura en la copa, un tipo de textura para que genere la espuma que tiene que generar, pero vamos a dejarlo en los bragas que son los que saben de esto. Y bueno, a ver, yo voy a escuchar Marcelo, lo quiero escuchar a don Marianito Braga. Marianito, ¿estás ahí? Buen día chicos, ¿cómo le va? Escuchando atentamente lo que cuentan. Y sí, 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 o sea, concuerdo completamente con Martín. También la temperatura con las cervezas es exactamente igual de importante que con el vino, pero no necesariamente cuando vamos a comprar una gran cerveza o cuando vamos a comprar un gran vino, ¿eh? Porque la realidad es que podemos llegar a arruinar un vino cotidiano de todos los días, nos podemos llegar a arruinar por ahí por tenerlo a una temperatura ambiente, por tenerlo en la típica, la cena arriba en la cocina. Esos pequeños detalles que hacen en el servicio en casa, pero que también hacen en el servicio cuando vamos a un restaurante, perdón, y vamos a comer un restaurante, es fundamental, digamos. Hasta en la Argentina todavía tenemos un camino larguísimo por recorrer, hay otros países con una cultura alcohólica mucho más, digamos, desarrollada si se quiere. Uno, por ejemplo, visita Londres, Inglaterra es un mercado completamente maduro en ese sentido, y uno va a cualquier restaurante. En Londres, y yo le digo el 80% de los restaurantes en Londres tienen la oferta de copones, o sea, te dan un copón donde vos tenés un copón de un cristalpino que efectivamente hace una diferencia al momento de disfrutar un vino. Y repito, no necesariamente tenemos que dejar el sueldo en ese vino, no hace falta. Un vino de todos los días también merece que nosotros le dediquemos un disfrute, digamos, merece que lo disfrutemos y para disfrutarlo realmente el servicio no es una decisión caprichosa. Se repetía, y lo repetí varias veces en el video que filmamos esta semana, precisamente por esto, no es una decisión caprichosa. A veces tenés un gran producto, sea vino o cerveza, y por ahí por una deficiencia en el servicio, terminás no queriendo al vino, pensando que estás enfrente de un vino o una cerveza que no está buena, y realmente es más culpa tuya de que no supiste cómo disfrutarlo que por la calidad del producto en sí. Pasando a la otra punta, en el tema específico de las copas, ya que la gente está acostumbrada a que las cervezas se toman en chop, nada más. ¿Qué me podés dar de información específicamente de variedad de copas o variedad de chops que hay para disfrutar de diferentes cervezas? A ver, Marcelito. Y miren, chicos, en general la regla básicamente puede llegar a ser como la del vino. Las copas, los copones, lo que tienen, tienen un diseño que favorece todo el desprendimiento de aromas, ¿no es cierto? También favorece el tema de no agarrar la copa directamente por donde está contenido el líquido para... Del cáliz, digamos. ...la temperatura, ¿no es cierto? Sino que tiene un cáliz interesante. Bueno, en la cerveza básicamente es lo mismo, sobre todo en cervezas complejas, digamos, de alta gradación alcohólica, donde tiene una importancia el sabor y el aroma que proporcionan las maltas y los lúpulos. Después tenés estilos clásicos que tienen, digamos, ya su cristalería establecida, ¿no es cierto? Por ejemplo, las cervezas Pilsen se toman en general en los vasos que se llaman tulipa, ¿no es cierto? Que son los vasos muy finitos abajo, que eso favorece el desprendimiento de las burbujas y que favorece, digamos, la generación de espuma. Además, una cerveza Pilsen es una cerveza muy clarita, muy rubia, ¿no es cierto? Brillante, digamos. Y esa copa, digamos, expresa lo mejor que tiene ese estilo de cerveza en cuanto a colores, por ejemplo. Después, bueno, como les dije, ya la típica pinta británica, ¿no es cierto? Que eran vasos, son vasos para tomar cantidad, ¿no es cierto? Favorecen, digamos, el diseño de la pinta es no solamente por el volumen, sino tiene una forma adecuada para agarrarla y estar teniendo el vaso constantemente sentado en una barra de un bar, por ejemplo. Claro, la famosa pinta, sí, esa. Exactamente. Que quedás sí o sí satisfecho con una, bueno, yo con una, no hay gente, ¿no? Son tres pintas, acá me dicen que no, que necesitan tomar un par de pintas. Claro, la pinta, digamos, tiene, ¿cuál es la que es como un vaso estirado, verdad? La pinta es, a ver, es el típico vaso gordito, digamos, de medio litro. Pero, en realidad, la pinta es una medida, es una medida británica de volumen. Ah, mira. Son 247 centímetros cúbicos alrededor, o 560 por ahí. Ahora ya quedó establecida como pinta el vaso, digamos, pero pinta es una unidad de volumen, digamos. Bien. O sea, dame una pinta, es una cantidad que vos estás pidiendo, ¿verdad? Exactamente. Qué bárbaro eso, ¿no? Mariano, en el vino no existe eso, ¿verdad? No hay que vos digas, dame tanta cantidad de vino, ¿no? Bueno, en algunas sociedades, por ejemplo, en España, sí. En España tienen el clásico chato, le dicen, que también acá se usaba esto, que son vasitos mucho más chiquititos, ¿no? Acá hablamos de cero sofisticación, estamos hablando de vasos de víbido grueso. Tipo de whisky. Mucho, digamos, que tiene mucha historia con esta historia del tapeo, de los españoles, de ir de bar en bar todos comiendo sus tapas y tomando sus bebidas. Pero hoy esto está, inclusive en el interior de España, está reemplazado por la típica copa de degustación chiquitita, esta copa que está estandarizada, que seguramente deben haber visto alguna vez en alguna foto de alguna cata, de algún curso de vino y demás, que son las copas más bien chiquititas. Esas copas son copas normalizadas, que están estandarizadas internacionalmente y que en su momento se usaban para todos los concursos internacionales de vino y que te permitía, digamos, con esa misma copa degustar un vino con burbujas, hasta un vino blanco, un rosado, un tinto, un vino dulce y demás. Así que eso tampoco, no existe, digamos, tanta, o no existe en realidad ningún vaso que tenga, ninguna copa que tenga una cantidad específica de contenido, pero sí es cierto que esto está completamente demostrado y está buenísimo para que alguna vez se animen a hacer la prueba en sus casas de probar un mismo vino o una misma cerveza en distintos vasos o en distintas copas. Y realmente el resultado es enormemente sorprendente. Es cierto que cada vino varía de acuerdo a la copa en la que se lo sirve y por eso tenemos el porqué del gran copón para el vino tinto, porqué la copa tipo flauta para el vino espumoso, porqué salimos de la copa tipo tulipa que había en su momento. Es decir, hay un montón de historia respecto de la cristalería y que también un poco lo que puntualizábamos en el video de esta semana del juicio final era precisamente esto, cuánto camino nos falta a nosotros como, digamos, como consumidores, ¿no? Este ida y vuelta que necesitamos de ir y exigir que esté el copón o que el vino esté servido a la temperatura correcta. Esto parte muchas veces del mismo dueño del restaurante, pero también muchas veces parte de la exigencia que tienen, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años que pensaba en este tema y entonces yo cuando iba a comer algún restaurante, sinceramente uno de los... Ustedes me van a decir, este tío está completamente loco y bueno... No, yo ya lo pienso hace rato. No, porque efectivamente estoy completamente loco. Pero una de las cuestiones que me hacían a mí ir o dejar de ir a un restaurante era precisamente ver que tuviesen copones, porque eso para mí hablaba de que los dueños del restaurante también se habían... Si tenían copones, seguramente se habían por lo menos dedicado un tiempo a armar una carta de vinos interesantes, de que iban a cuidar la temperatura y demás. Después, hablando, me di cuenta que no soy el único loco, que hay varios otros locos que también lo toman como un criterio de evaluar para ir o no a un restaurante y me parece que eso también está bueno, puntualizarlo. Nosotros como consumidores exigir para que el mercado también se abra y que empiece, digamos, a cambiar un poco la historia del servicio en cuanto a bebidas en general, tanto vino como cerveza. Perfecto. A ver, chicos, en cuanto al servicio, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que...? Y con esto, digamos, me gustaría como dar un consejo a los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que uno tendría que exigir como mínimo, por un lado por el vino y por otro lado con la cerveza? Así que, bueno, ¿cómo me siento bien atendido en un lugar? ¿No? Mínimamente. Bueno, yo sé que vos, Mariano, siempre estás, digamos, promulgás por el tema del balde con el vino. ¿Cuál sería, digamos, el requisito mínimo de servicio, tanto para el vino? Eso se lo pregunto a Mariano. ¿Cómo para la cerveza? Eso se lo pregunto a Marcelo. Empecemos por Marcelo. Miren, chicos, primero el tema de temperatura. Que en la cerveza, digamos, tenemos una ventaja. Ningún mozo te va a traer una cerveza caliente. ¿Cierto? Que eso, digamos, con Mariano siempre lo hablamos, el tema del vino a temperatura ambiente, digamos, la gran mentira que es. Porque si te traen un vino a temperatura ambiente en enero, es intomable, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese caso la cerveza lleva una ventaja. Lo que a mí me interesa como consumidor, si yo voy a un lugar y quiero tomar una cerveza, puedo fijarme, digamos, que esté bien servida. En general, si tengo la oferta de una cerveza tirada, trataría de tomar ese tipo de cervezas. ¿Sí? No es cierto porque me hablan de un producto más fresco, que muchas veces no está pasteurizado, entonces tiene un potencial aromático aún mayor que en la botella. Salvo que sean cervezas más complejas, digamos, que se favorecen con un aniejamiento, que ahí ya, digamos, la botella es insuperable, ¿no es cierto? Tiene, digamos, mejor, es mejor tomar una botella, una cerveza en botella que tirada. O sea, trataría de tomar una cerveza tirada, me fijaría que esté bien tirada. O sea, el hecho de que me sirvan una cerveza sin espuma, digamos, es un sacrilegio. Fundamental la espuma, fundamental. Imagínense que es una parte fundamental de esta bebida, es lo que nos identifica a la cerveza respecto a otras bebidas. Si yo te sirvo un vaso de cerveza sin espuma, y vos lo ves de lejos, no sabes si es un jugo de manzana, si yo estoy sintiendo una sidra, un champán o una cerveza, ¿no es cierto? Tenés razón. Es lo que identifica a este producto. Fundamental, entonces, temperatura y espuma en la cerveza. Marianito. Bueno, chicos, les cuento, entonces. Yo creo que, un punto, pero para nada menor, y creo que coincidimos acá con Marce porque es algo que hace una diferencia, es el tema de la temperatura. Esta idea de que hoy ya debería ser inadmisible que nos traigan un vino tinto caliente. A mí me ha pasado de ir a parrillas, que sacan el vino tinto de arriba de la parrilla porque lo tienen mostrándolo, y cuando uno va a tomar ese vino, es puro alcohol, es un vino completamente desequilibrado, es un vino que no está bien porque la temperatura no está bien, porque el vino al tener tanta rotación no se llega a poner malo, digamos, por estar bajo esas condiciones. Me parece que en ese caso necesitamos pedir una frapera, aunque sea vino tinto, pedimos un baldecito con hielo y lo metemos y le bajamos esos grados. Yo creo que esa es la clave básica. Y después, todo depende mucho de cuál es nuestra inquietud, porque quizás lo que yo considero un servicio de vino que debería ser bueno es el tema de la diversidad, el tema de llegar a un restaurante y que la carta de vino no tenga solamente todas las líneas de una única bodega, sino que haya un criterio de selección. El que lo haya hecho, que no necesariamente tiene que ser un técnico, ni un sommelier, ni un gran abezado en la gastronomía, simplemente sí, está buenísimo en estos restaurantes donde uno se da cuenta que los vinos fueron tomados, que los probaron, que el dueño del restaurante tomó los vinos y los dirigió de acuerdo a eso que le gustaba, y se animan entonces a incorporar vinos de regiones distintas, a vinos de variedades de uvas distintas, de métodos de elaboración distintos también. Les repito, va un poco en el perfil de público al que apunte. ¿Y por qué le digo esto? Y repito esto de liga y vuelta que se necesita. Si yo hablo de un restaurante que tiene un público más conservador, que siempre va al caballito de Bataja, que es muy difícil que lo saquemos de los vinos Norton, López, Bianchi, y de los grandes clásicos, es muy difícil que el dueño del restaurante le iba a poner otras etiquetas, porque sencillamente no tiene necesidad de ponerlo, porque hay vinos que se venden por sí solos, ¿no? Con lo cual esto también hace un replanteo de si es uno quizás el que exige, el que a mí me guste. Yo realmente valoro mucho cuando voy a un restaurante y veo que la carta de vino, aunque no sea grande, no estoy hablando de que estemos hablando de 4, 5, 6 páginas de cartas de vino, aunque tengan una única página que se note que la selección está hecha a consciencia y que no es por un vínculo comercial con la bodega porque me hace tantos descuentos por tantas cajas y demás. Eso para mí me parece que es muy importante y como tercer aspecto, el tema de la cristalería me parece que también vale la pena recalcarlo. Está bueno buscar lugares donde tengan copas, que tengan un cristal más fino, que no sean las típicas copas de borres gruesos y con el típico rondito arriba, me parece que eso es valorable también y que a medida que vamos subiendo la calidad del vino también hace una gran diferencia en el disfrute. Pero repito, creo que en esto el vino tiene un camino más fallanado y vuelvo a lo que decía Marcia al principio, me parece que la cerveza todavía tiene un gran camino por recorrer en cuanto a servicio, en cuanto a diversidad, no se esté hablando de diversidad, de una carta de vinos y cuántos de nosotros hemos ido a algún restaurante y nos hemos encontrado con una carta de cerveza que salga de las tres o cuatro etiquetas. Claro, sí, es verdad eso. Según que ninguno de nosotros nos ha pasado. En el mundo de la cerveza me parece que todavía falta un mundo muchísimo más amplio por ir descubriendo con el corral de los años. Totalmente, creo que hay un largo camino en cerveza, tal cual, hay un largo camino en cerveza porque además recuerdo cuando estuve yo allá por, tuve la gran oportunidad de ir a Barcelona y fuimos a una cervecería donde había una copa distinta para cada tipo de cerveza, ¿no? Había cerveza como más alcoholizada, menos alcoholizada y cada cerveza tenía, digamos, su tipo de copa, su tipo de copa especial. Estamos en contacto con nosotros, ustedes no sé si saben, chicos, vamos a hablar en un momento nada más con Rodrigo Conn, él está escuchando el programa y aportó este dato, dice que hay cervezas que se toman a 20 grados, es decir, hay cervezas que como que digamos hay que tomarla a esa temperatura y eso también es parte del servicio, ¿verdad? Marcelo, ¿vos sabías esto? Sí, el otro día hablamos de la amplia variedad de cervezas, tenemos cervezas de hasta 50% de alcohol, así que imagínense que esa cerveza no es para tomarla a temperatura de freezer, ¿no es cierto? Claro. De una complejidad que puede llegar a ser asombrosa, 50% de alcohol es más lo que tiene un whisky, más que lo que tiene un whisky. Sí, es verdad. Así que todo lo que es temperatura, a mayor temperatura el desprendimiento de aroma siempre es mayor. Claro. Hay un montón de compuestos volátiles, tanto en la cerveza, en el vino y en cualquier otra bebida que se van expresando en distintos tiempos y temperaturas. Por eso es interesante que esté, digamos, a la temperatura acorde. Adecuado, y eso hay que saber. Bueno, vuelvo con lo que decía Mariano, que me sacó la palabra de la boca, y que en Argentina estamos muy lejos, muy lejos de lo que son países con gran tradición cervecera. Por favor, quiero ir a un restaurante donde me ofrezcan alguna cerveza distinta a la que yo puedo comprar en el mercado de la esquina. Bien. ¿No es cierto? Bien, bien eso. O sea, ya es hora, me parece, que el mercado empiece a ofrecer, se empiece a jugar un poco más y ofrecer algo distinto para los consumidores que buscamos eso. Tal cual. Sí, yo pienso que está empezando, ¿eh? Estamos empezando, recién ahora, en el camino este del servicio de la cerveza. Chicos, muchísimas gracias. Realmente, bueno, acá hay una pregunta de don Martín Persia. No, no, no es una pregunta, sino es... ¿Qué es Persia? Hoy darle el premio a la cerveza, sí, realmente hoy el día se lo ha ganado la cerveza, ya que es el día oficial mundial de la cerveza. Ah, mirá vos. Sí, creo que la pelea hoy... La lleva, la gana la cerveza. La gana la cerveza, sin ninguna duda, y además esa es la que tenemos que apostar para que crezca más, para que tengamos esto de los restaurantes, haya una carta más completa de cervezas, más variedad, y al mismo tiempo que se empiezan a cuidar el detalle de las copas adecuadas para la cerveza. Así que, para mí, hoy el día se lo ha ganado la cerveza. Era ese detalle, nada más. Chicos, les mando un abrazo a los dos, y como siempre, este juicio final que viene muy, muy bueno. Realmente, aprendemos un montón con ustedes. Hoy, el tema del servicio nos ha enseñado, porque, bueno, en un punto nos toca a todos, en realidad, y ya sabemos, ¿no? Cómo es sentarnos y saber qué esperar cuando uno pide o un vinito o una buena cerveza. Los Braga, les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Abrazo grande, nos hablamos el domingo. Quedamos así. Chau, chau. Chau, chau. El Disfrute. Una afrenta a las ocupaciones cotidianas. Un bastión del buen vivir. Disfrutar. Disfrutar. Disfrutar.